Era un día soleado y brillante, un día adorable para jugar Y entonces de repente un viento extraño sopló, pero no era cualquier viento ordinario Era un viento místico, la leyenda mitad hombre, mitad fenómeno Es Johnny Lovely, Johnny Lovely, esta es la historia de Johnny Lovely Los vientos soplaron del este, ellos soplaron del oeste, ellos soplaron el gran desorden gris Y Johnny Lovely apareció en escena Desconfiado por los chicos, pero amado por las chicas, todas menos una Todos estaban enojados Al siguiente día cuando vinieron a la casa de la familia Proud Enseñaron la nota que Johnny dejó Si solo su camama se fuera también Pero tristemente es la historia de Johnny Lovely Y no de la viejita del zapato Padres de todos lados, estaban enojados Se fueron a la escuela a hablar con el director Sobre este niño, Johnny Lovely Johnny Lovely, Johnny Lovely Fueron a hablarte, Johnny Lovely ¿Qué fue lo que Johnny quiso explicar cuando dijo que sabrán? Pienso que tendremos que esperar y ver Ay bendito, ahí viene la ciruela disecada Pepe, come back here, Pepe, Pepe Fueron a buscar al niño maltratado que vinieron a respetar Pero lo que encontraron nunca lo esperaban Johnny Lovely, Johnny Lovely La leyenda de Johnny Lovely Y ahora estamos al final de la historia Y les enseño como ser Lovely Y cuando un viento raro sople en tu pueblo Tú sabrás que es Johnny Lovely, Johnny Lovely Johnny Lovely Y ahora estamos al final de la historia 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 de la historia